Sí, eso sería todo. Muchas gracias por donar sangre. Nada que agradecer. Es algo que me nace hacer, ¿sabe? Muy bien, ya puede irse, señor Insulini. Muchas gracias. Únicamente comentarle que si encontramos algo extraño en su sangre como alguna enfermedad de transmisión sexual, VIH, ya sabe, pues tendremos que llamarlo al número que nos proporcionó. Únicamente es eso. ¿Cómo? Entonces, si tengo VIH, ¿me van a llamar? Sí, usted estará recibiendo una llamada de Hospital General en caso, en caso de que encontremos VIH. Si no encontramos nada, no le vamos a llamar, no se preocupe. Es solamente si encontramos algo. ¿Entiende? Ok. ¡Qué, qué! ¡Cállense! ¡Estoy nervioso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! ¿Bueno? Bien o bien, hijo de tu puta madre Soy Mencho, güey Relaja tu puta gente a la verga Soy Mencho, güey Relaja tus putas partidas Si no te voy a partir tu madre, tía Toda tu bola de perro